¡Suscríbete al canal! Nos dieron un poco de aire porque la verdad que en el primer tiempo, no sé en qué momento fue la expulsión, pero nos costó en el primer tiempo terminarlo, 1 a 0 arriba y bueno, y aguantar el segundo tiempo se nos hizo un poco más difícil. La verdad que después de 11 minutos eran 45 más. Eternos realmente. Jorge, tácticamente no los obligó la expulsión a cambiar, quedaron con la línea de 3, después 2 puntas hasta que bueno, había que aguantar, quedó solamente el jovencito Dos Santos arriba. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Por ahí después Sica me pidió que dejemos uno arriba en vez de estar dos y que nos tiremos más atrás con el 5 para colaborar con Kichi que estaba ahí aguantando los trapos en el medio de la cancha. Pero la verdad que se nos hizo un partido muy complicado, lo pudimos sacar y creo que nos merecemos esto para toda la gente, todos los que están atrás del club, los colaboradores y bueno, toda la hinchada, mi familia que me recibió, la ciudad de Ceres que me recibió de vuelta. Nada más que agradecer. Bueno, devolviendo con un gol, realmente bárbaro y convirtiendo con la pelota que todavía no había tocado el piso. La viste venir, se la cruzaste, el arquero quedó paralizado. Sí, la verdad que en la práctica jueves y viernes lo mismo, pasó lo mismo, me tengo mucha fe, había convertido bastantes goles en la práctica y bueno, dije, ¿por qué hoy no? Lo soñé, después de tantos años lo soñé y estar acá es un sueño hecho realidad. Bueno, y de joven te conocimos trabajando más por afuera, hoy por todo el frente de ataque, ¿cómo es eso? ¿Qué incorporaste para trabajar como un delantero total? Lo que hice en Santa Fe fue hacer la pretemporada con dos equipos de allá, 15 días, 15 días. Me vine acá, seguí, metí gimnasio, comida sana, disciplina, disciplina, gimnasio, corrí. Y la verdad que cuando uno tiene ganas, la edad solo es un número. Hoy en día creo que hay que demostrar que la edad se puede, hay que darle el ejemplo a los que vienen de atrás, porque a los más chicos me refiero, porque esto muchos dicen es una liga amateur, pero para nosotros lo más grande es jugar la Champions o es jugar un torneo de liga, la liga española. Es algo que más allá de que sea amateur, para nosotros significa muchísimo.